Música Los custodios del estado Mérida se dieron cita para celebrar que hace tres años inició su lucha en búsqueda de una vivienda digna. Su pelea contra el latifundio urbano dio como resultado el decreto presidencial número 8627, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6061, de fecha 9 de diciembre de 2011, en el que se declaran áreas a vivir, terrenos que estuvieron abandonados por décadas. Hoy nos encontramos acá celebrando, porque el motivo de nuestra presencia acá es celebrando, dándole el apoyo contundente absoluto a este gobierno revolucionario que con tan solo dos meses de haberse montado en este gobierno, ya el pueblo merideño recibe buenas noticias en cuanto a materias de tierra. Mira, durante los tres primeros años ha sido duro, ha sido una lucha, una batalla dura, tal vez no habíamos tenido el apoyo por parte de la gobernación como lo habíamos esperado, ya hoy por hoy se están logrando los estudios de tierra, de los terrenos que estaban pendientes por ese análisis para poder realizar los proyectos y esperamos que en el transcurso de este año ya comiencen los levantamientos de tierra y los proyectos como tal ya en el sitio. Por los momentos estamos organizándonos a través de compañías para la cooperativa, para la creación de bloques, insumos, para la construcción, que van a ser parte de nuestro aporte indógeno a la construcción de las viviendas. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Rosai Roa, perteneciente al colectivo Salvador Allende, un nuevo colectivo que está surgiendo en aras de dignificar a las familias del sector La Calera, del terreno Francisco Febrez Cordero, y le queremos dar las gracias al Frente de Recuperación de Tierra, Hugo Rafael Chávez Frías, por habernos brindado la oportunidad y la colaboración para poder dignificar a estas familias y brindarles el apoyo en cuanto a su legalización, en cuanto a que puedan legalizar su condición. Sabemos que estas familias fueron engañadas y ocuparon de manera irregular este terreno, pero hoy en día se les está brindando la oportunidad de dejar de ser ocupantes irregulares para pasar a ser dignificados a través de la misión vivienda y se les sea entregada como tal una vivienda digna, tal cual como lo ordena nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Ya tenemos siete terrenos decretados áreas a vivir, agradecido altamente nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien desde aquí le mandamos un gran saludo solidario, nuestro camarada comandante que nos decretó siete terrenos áreas a vivir en el marco de la gran misión vivienda Venezuela para la construcción de viviendas a beneficiar a estas familias, que desde hace tres años han venido luchando y confiando en el marco de la ley de tierras urbanas y creyendo, por supuesto, en la gran misión vivienda Venezuela. En el sector La Calera viven alrededor de 110 familias, por ahora nos han dado la oportunidad de dignificar a 50 familias y estamos trabajando de manera ardua en colaboración con el gobernador del estado para que el resto de las familias sean ubicadas en los diferentes complejos habitacionales que están por desarrollarse en el municipio Libertador. Con la ayuda de nuestro comandante estamos seguros de lograr la victoria de nuestras viviendas porque ese es un derecho que el comandante ha rescatado para el pueblo venezolano y en todo estamos con el comandante, estamos en la lucha y estamos seguros que más temprano que tarde lograremos nuestro objetivo porque con el comandante todo se puede y en la revolución todo lo lograremos. Gracias. Gracias. Gracias.